Si usted quiere saber, conocer de estas personas, cáigale pa' acá unas cuantas son. Son como son, son como son, todos con vicio y adicción. Si usted quiere saber, conocer de estas personas, cáigale pa' acá unas cuantas horas. Son como son, son como son, todos con vicio y adicción. Nuevamente entra el delincuente, el santagrimo a crecer presente. Sumba el perrito de frente, pisando la tierra donde ronda la muerte. Otra delincuente, el santagrimo a colonia presente. Sumba el perrito de frente, pisando la tierra donde ronda la muerte. A veces con puentes y se aloca a mi colonia. Allá en el parque estrella, la comitiva se asoma. Acá nadie se asombra, me revisa el gendarme. Traigo, traigo ni una mula, solo por tonce tatuajes. Faja que a la verga, a la reacción de rutina. Lojo, lojo, cantautor. Qué malo estoy con la marina, pues rodearon mi cantón. La vida, la vida camina. El malandro sigue y rifo en borridos, borridos. Sigue bien pilas, acá en el sur de Tamaulipas. Tamaulipas, la flaca en el brazo izquierdo. Y orgullo, Tamaulipteco. Y en la avenida Cuauhtémoc, de ejercito a la de pueblo. También recio los perros, unos muertos con su bendición. Que van, sacate la tinta pa'l sagrado corazón. En la esquina con todo el bandón. Unos murieron, otros van para allá. La oración de mi abuela me protege. Si me ronda el satanás. Si usted quiere saber, conocer de estas personas. Cállale, paca unas horas. Son como son, son como son. Todos con vidrio y adicción. Si usted quiere saber, conocer de estas personas. Cállale, paca unas cuantas horas. Somos son, son como son. Todos con vidrio y adicción. A todos nos gusta la feria. A todos nos gusta la miseria. Por eso no me arriesgo a andar en la sedia. Si pudiera ser millonario. Me encantaría ser el padrino del barrio. Soy como soy, soy como quiero. Me laica la morra, es también el dinero. Pero ni pedo, porque no tengo ni pa' la tirada. Solo pa'l vaso de agua. Hay una que otra fumada. Soy calmado, tímido, callado. Y no he dejado de maquiado. Por los rumbos de este lado. Y a mi chompa, fada, fada, volada. Se encuentra neta, neta. La maldad que me rodea. No le piense porque marea. Aquí pa' allá pa' desea. Sea la loquera me persigue. La loquera no me deja. Deja, deja, deja. Loquera no me deja. Si usted quiere saber. Conocer de estas personas. Cáigale pa' acá unas cuantas horas. Son, son como son. Son, son como son. Todos con vicio y adicción. Si usted quiere saber. Conocer de estas personas. Cáigale, cáigale pa' acá unas cuantas horas. Son como son. Son, son como son. Todos con vicio y adicción. Ya, ya se la sabe. Me vale madre. Yo se cuedo por ledo por la calle. Chile me gusta mi barrio. Pasando, las ando las guamas y el gallo. Y no hay horario. Verga, verga. Si ya pasaron chingo de horas. Diosito pa' que inventas tela. Las drogas, drogas. Me la paso de fiesta. De barrio en barrio. Ponte, ponte, le carnal. Todos los días cumplo años. Chingo de banda que habla de mí. Siempre se me esconde. Me gusta, chingo, la cerveza. Como la Vanessa Fupe en cote. Me gusta, me gusta andar bien rapado. De la piel bien rayado. Cuide, cuide bien a su novia. Porque a Chile se la gano. Me dicen, me dicen Pancho. Pero no vi. Ya no tengo dos. Tengo muchas borrillas. Ya se la sabe como yo soy. Verga, virga, me invitan. Si hasta mi familia sabe que hago lo que quiero. Soy el único primo que no quiso ser ingenio. Si usted quiere saber. Conocer de estas personas. Cáigale, pata unas cuantas sol. John, John como John. Todos con vidrio y adicción. Si usted quiere saber. Conocer de estas personas. Cáigale, pata unas cuantas horas. John como John. John como John. Todos con vidrio y adicción. Y yo no na' más. Tengo una. Tengo varias. Pa' mí el alcohol. Raldas, raldas. Drogas son necesarias. Esta vida. Andrafa, drapa. Darle vida a la canción. Yo no na' más. Tengo una. Vato, tengo varias. Pa' mí el alcohol. Asmos, raldas. Drogas son necesarias. Esa vida malandra. Pa' darle vida a la canción. La presencia de mis compas. Pa' que no me dé el bajón. Con muchachas bonitas. Fumando motitas. Cholitas rayadas. Ay, cómo me excitan. Que sin mi mente uno recapacita. Problemas, problemas. Yo sigo de guardio. Rotando en el barrio. No cambio ni aunque la gente quiera. Quiera mucha muerte. Mucha es lo que. Mucha ambición. Mucha traición. Mucho dos cosas. Y en el callejón. Otros en la prisión. Que puedo acabar. Igual mi mente sabe. Bargozo, bargozo. Y adicto a la kaiqui. Y nunca, pero nunca. Oígalo bien. Me pienso dejar de nadie. Si usted quiere saber o no conocer de estas personas. Cáigale pa' acá unas cuantas horas. Son como son. Son como son. Todos, todos con vicio y adicción. Si usted quiere saber o no conocer de estas personas. Cáigale pa' acá unas cuantas horas. Son como son. Son como son. Todos con vicio y adicción.